Bueno muchachos, continuamos en Gears Tactics, donde dejamos en el episodio pasado, en el que bueno, hemos mejorado ya todos nuestros personajes, hemos dado las habilidades que corresponden, vamos a ir a misiones ahora. Y nada, sobrevivientes, los Gears no sufren daños en tu turno, no, eso es imposible, hermano, eso es imposible. Vamos a agregar aquí al... al pesado, pero vamos a agregar al explorador y al pesado. Son mis mejores compañeros. Ya. Go. Almaduras disponibles, algunas de sus unidades tienen armaduras sin equipar. ¿En serio? Esta, ¿no? No. Cambiar con Sith, cambiar con tirón, y esta. Cambiar con Gabe. ¿Pero quién es Gabe? Ah, este es Gabe y Sith. Tirón y Marcela. Gabe, Sith y Tirón. Gabe, Sith. Gabe, Sith y Tirón. Gabe, Sith y Tirón. ¿Pero hermano, pero si hice todo? Yo hice todo, creo. ¿Quizás le faltan los pies? Cero de uno. Ah, aquí está. Este, ¿no? Sí. Este hizo la habilidad peso pesado, pero este también tenía esa habilidad, creo. Sí, peso pesado. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí, bro. Me faltan las botitas a la niña. Puede que nos hayamos topado con una forma de arreglar nuestra falta de personal. El Comptac acaba de captar una llamada de ayuda en el Distrito Industrial. Quienquiera que sea, debemos ayudarla. Y quién sabe, tal vez podría ayudarnos a su vez. No, 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 no Ah, esta tipa es la Franco, es la que nos falta como héroe, creo. Sí, esta tipa tiene que ser nuestra, es una Franco. Hay muchos de ellos. ¡Retrocena! ¡Dentro del mambo! ¡Civiles! Lo único que hacen es correr. Ella dispara mejor que tú. Ok. ¿Hace cuánto tiempo durará la armadura en su plataforma? Así que deprisa. Tenemos que darles una oportunidad de pelear. ¿Por cómo se fueron? Diría que tan solo buscan un lugar para esconderse. Entendido, Sir. Ahora en marcha. A ver. ¿Dónde hay cosas? No hay cosas, solo tengo que ir. Allá vamos. ¡Contacto! ¡Acaben con ellos! ¿Dónde? Espero órdenes. ¡Ay! Está bien. Ok. ¿Y tú? Ponte aquí. ¡Ataquen! ¡Aquí vienen! ¡Divertido! Me va a hacer daño, pero me da igual. Bien. ¿Seguro? Tengo los ojos bien abiertos. Te escucho. Sufrieron daños en tu turno. Buah, quizás. Uy, este man. Estás en la mierda, bro. Los ojos bien abiertos. Y tú, ponte aquí. Avanzando. Y cubre esta zona. No podrán pasar por aquí. El movimiento del enemigo. ¡Malcada! Estás en la mierda, bro. O. Esos son demasiados. Hay que irse! Muy bien. No, me está jodiendo Bueno, vamos a hacer que se la juegue Ya estamos cerca No cedan En espera Tú No, tú Cúrale Cúrale, mucha parte Déjame quejarte Solo es un rasguño Está más expuesto, ese man Puta madre, ¿qué puedo hacer? Pero no falles, poni mal Ah Listo Tú, mátale ¿Entendido? Ser primero en matar y en último Perfecto Y ahora Quédate muerto Tú tienes la habilidad de De ancla, ¿no? Sí, quédate acá anclado Vamos a matar a este man Dios mío Estamos haciendo ejecuciones A fur Aparte nos curamos todos Cuando a este mata Así que bien Pero tú anclado Sigue pegando Rely bro Mate al otro hermano Lo mate ¿Tú puedes ir a hacer una ejecución? Dime que sí, por favor Bien Tres de seis Es que tienes seis turnos, hermano Vamos, todos turnos Por favor, todos turnos Quiero, quiero, quiero seguir Quiero seguir Bien Tú, cura Porque creo que si tú revives a alguien ¿Cuántas turnas revives a una unidad? ¿O tiene más una acción? Uf, bien Camina, soldado Camina, bro Sí ¿Órdenes? A ver, el tech está anclado 61% Vamos, dale Perfecto Tú Dale Buah, pero es que quedó así Ah, debería haber matado al otro En verdad Pero bueno Una de fragmentación Dime que se mueren estos dos, por favor Va, pero le voy a dar al mío, ¿no? No, no le doy al mío Ah, este lo mandé a la mierda suya O sea que este puede pegar ahora 100% Dios mío, muérete Hermano, qué opción O sea, estuve a punto de morir Y ahora Cambió un montón la cosa No, necesito acercarme más Ya sigue Explorador en espera A ver, tú No le das porque Estás en la mierda ¿Quién tiene más acciones? Este tiene tres acciones Ponte aquí una vez 10% A ver, vamos a hacer algo Vamos a poner guardia Vamos a poner guardia Tú ponte No, tú Tú ponte acá O no Quedaba este Hay una cajita ahí, ¿eh? Y a tú Dale un De hecho puedo Dispararle y matarle Me quedo sin municiones No le maté Pero casi En movimiento Puedes venir ¿Qué? Nice Regresa tu agujero Tú puedes desactivarle Eso 59% No es mucho Pero Suficiente Suficiente Buah, este no tiene balas Este sí No, no tiene balas tampoco ¿Puedo recargar? Recargando Quizás le pueda dar, ¿eh? Con bastante probabilidad 30% Bueno, a ver No, pero rompí la cobertura Así que ahora 76% Nice Bien Bien Y ahora tú Ven a recoger esto Encontré materiales útiles Habrá algo más por aquí Lo dudo, ¿no? Pesado en espera ¡Repárense! Es nuestro turno Bien Oh, shit Estamos en el sitio Ahora protéjanse Y atrinchérense Uh, mierda Pero van a venir de allá, ¿no? Supongo Porque atrás no pueden venir Quiero terminar el turno Fin del turno Ay, no Terminé el turno completo, ¿no? Mierda Las armas se aproximan Oh, están al lado mío, hermano ¡Listo! Está muy lejos, bro Recibido 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 Me gustaría quitar esto ¿Cómo podré quitarlo? Interfaz Consejos de los tutoriales del convoy Venial de abrir el señal de los mensajes de los tutoriales No está el campo visual Ah, sí Ajustar la zona del HUD No, no, no Eso está bien Pero, ¿y la accesibilidad? No es Consejos tutoriales del convoy Y eso No, no es eso No, no es eso Bueno, vámonos Supongo que está así nomás Este man Cura a este No, no, no Está full, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué tiene una menos? ¿Por qué tiene una X? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí Afirmativo Se copió No hay problema El tema es que no tengo granadas ahora Porque las gasté Se aproxima más Locust Manténganlos alejados del camión No es tu día de suerte Son berserker hermanos Estos no los matamos en la vida Mira que hay uno de estos ¡No! Uh, falló No falló Bajo cubierta, menos 20% What the fuck ¡No! Hermano, por favor Son too many Too many Espérate, me parece que hay algo que Se me cambió, eh El tema de los ajustes Ah, no, está bien ¡No! Otro de estos No le hago nada Hermano ¡Recibido! Dime que puedo con la carga Bien, puedo Bailemos Y tiene una paz ¡Los empalé! Bien Sigue así Tengo acción Más acción, eh Sí Andando Vamos a recuperar Esto no sé por qué tiene una X Pero bueno Vigilando No estamos acubiertos, pero No Mierda ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sí No, todo cierra Vamos Cura a los demás un poco La única forma de matar a los perversos es así Con estas cosas, ¿sabes? Exterminado Estableciendo un perímetro Tengo miedo, gente Tengo miedo Bien Granada de fragmentación Dime que puedo tirar Eh, tiro una acá Ya va, una granada de fragmentación Destruimos el hoyo de las larvas Bien, 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 bien Y ahora Tú atrincherate Tú tienes que quedarte acá atrincherado Se estableció la killzone Tú no vas a moverse Veamos qué tienen ¿Qué están haciendo túneles? Te veo Puta, los putos berserkers Ya casi no tengo Enemigo abatido Shit Bien, este está anclado Así que, bien Oh, no Va a morir este man Uh, no murió Pero casi Pero ahora sí va a morir Explorador en espera ¿Este man? Ahora No, este man tiene que revivirle Dime que puedo, por favor Sí, sí puedo Ay, mira Tiene una X Creo que Esas son las X Creo que si muere una vez más Estoy jodido No, a este man no le curo Voy a curar a este man Vamos a curar eso Aquí estoy Ya tú Vas a poner intimidar Es que no Es que ni siquiera puedo A ver Aquí, explorador Tú haz algo Muérete Y ahora Pongámoslo en un tenedor Recarga Estoy recargando Y hace esto El tema es que tengo El otro hoyo aquí Lo cual es sad Pero bueno Puedo quizás matar a alguien aquí Bueno, vamos a matar a ese Perfecto Uh, maté a los dos Wow, que OP A ver, voy a matar entonces A este Para ver si mato al otro A ese A ver Mataré al de adelante No A ese más me lo mato también Uf, este tipo Está aquí modo Modo Dios, eh Para mí está muerto Última llamada Largas Tengo que venirme aquí, gente Está bien Necesito matar ese hoyo rápido, bro Pero no puedo así Este tipo está más done El médico Está done, eh No voy a poder hacer nada Al respecto Bien Pero ¿Cómo? ¿No le dio? Shit Expuesto No, no, no No le maten a este Por favor Va a caer Va a morir Oh What the fuck Perdí Wow Wow, 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 wow Gente Puede que nos hayamos topado Con una forma de arreglar Nuestra falta de personal El Comptak acaba de captar Una llamada de ayuda En el distrito industrial Gente Lo que pasa es que no puedo guardar O sea, no puedo Y quién sabe Tal vez podría ayudarnos A su vez A ver, quién es el que tiene la torreta Explorador reportándose Este Tú ven acá Tú Ponte acá Ya sabemos que vienen de acá Y de acá atrás Tú Ponte aquí Y tú Ponte aquí No, 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 este está bien Tú ponte aquí ¿Están todos bien? Ya, sí Fin del turno Se aproxima más Locust Manténgalos alejados del camión Luego voy a esta cajita, gente Necesito matar a estos De una forma súper rápida Aunque tienen esa cosa De acercarse No sé No Si mueres te estoy jodido Voy a tener que revivir La gente con el médico Pero Pero es difícil Es difícil Porque, claro No tengo granadas Continúo a pie La visión estuvo cerca Este man hace El disparo de esta unidad En 20 daños La La unidad tiene 30 Contra el disparo de vigilancia Al enemigo No, es que no les voy a matar Voy a Tengo que hacer esto Solo fueron las puntas Y con este Tengo que hacer esto Baja perfecta Porque si no se hace OP Oh no No, pero como Pero hermano Por favor ¿Vieron eso? Puede que nos hayamos topado Con una forma de arreglar Nuestra falta de personal Perdí El Comptak acaba de captar Una llamada de ayuda En el distrito industrial Quien quiera que sea Debemos ayudarla Y quien sabe Tal vez podría ayudarnos A su vez En espera Explorador en espera Afirmativo Este man es el que se ancla A este man tengo que dejarlo aquí Pero Bien Ni siquiera tengo que hacer esto Porque Se aproxima más Locust Manténganos alejados De Hermano Pero lo guanchoteo Lo guanchoteo Literalmente Lo guanchoteo No es tu día de suerte No es tu día de suerte Ok Hermano, ¿puedo saltar eso, por favor, rápido? Hermano, ¿no puedo ganar esta, loco? Holy shit, qué difícil, ¿eh? Y que si no tuvieran esa cosa de acercarse... Claro, me hace disparo oportunista y me voy a la puta. No, vas a tener que ponerte aquí, a ver. Espero que esto no le mate, ¿eh? No tiene esa cosa, sí, a ver. No, no tiene esa cosa de que me va a hacer daño, así que le puedo quizás matar. Sí, bien. ¿Necesitas un aventón? Tal como dice el manual. Te leo. Tú. Ven aquí. What the fuck? ¿Qué fue eso? Avanzando. En espera. Tú. Ahora. Revienta a este tipo. Perfecto, todos se curan. Va, pero estos dos no. Claro, porque se han revivido, pierden una de esas... Pierden una barrita. ¿Quién tiene granadas? Sí. Este. Y esta. Pero es que en dos turnos recién tienen. No, este tiene ahora. ¿Qué es esa luz? Hermano, ¿qué es esa luz amarilla? O verde o qué sé yo. Le voy a poner guardia aquí. Estableciendo un perímetro. Para que empiece a matar. Me voy a poner guardia aquí. Tú igual poné una guardia aquí. Voy. Adelante. Tú poné una guardia igual. No, hermano. Pero tú primero, muévete aquí. Voy. Para que tanquees un poco. Ay, no, pero es que... Me voy a poner la guardia ahí. Tengo miedo, gente, porque... Le puede disparar al otro, ¿saben? Si es que se atraviesan. Y estos perserkers son inmortales encima. ¿Y este tipo no está cubierto? Oh. Otra vez perdí. Ah, no, 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 no. Hermano, lo que pasa es que... Gracias. Claro, este después se muere. ¿Este se va a morir? Gracias, Agador, que también revivirá unidades derribadas. Sí, sí. A ver... Explorador reportándose. Tú. Recarga. Esto está candente. Tú. Vas a tener que ponerte aquí. Está avanzando. Y disparar algo, no sé. O poner así. Adelante, estoy lista. Y tú... Vas a tener que disparar. Muérete tú. No te lo puedo creer, hermano. No te lo puedo creer. Ah, qué mal. Otra larva abatida. Qué mal, hermano. Hermano, pero ¿cómo voy a ganar esto? Bien jugado. Sí. Sí. Ay, ay, ay. Nada mal. Eliminamos al enemigo. No le puedo dar al de atrás. No le puedo dar al de atrás. A ver, ¿y con esta? 45% de daño, pero no. Vamos a poner vigilancia nomás. Vigilando. Espero no morir. Ay, vieja. Verdad que salen estos de aquí. Es que claro, la cagué al tirar las granadas de fragmentación. Quizás tenga que reiniciar la misión, hermano. Uf, sacó su... Su poder OP. Ay, le hace mucho... Es que me hace mucho daño, bro. Ya está full vida, eh. Pero por favor, no. Ay, gracias al cielo. 10 de vida, hermano. 10 de vida. Estos manes no llegan, eh. No me llegan a hacer daño. Ay, sí llegan. No, no llegan. Bueno, no sé por qué se ve esta luz. Alto buco. Uf. Mierda, 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 gente. A ver, ¿puedo tirar una granada aquí, no? No, espérate. Primero le doy con este. Que este man que recargue. Que recargue. Tú mata a ese. Objetivo derribado. Mata a ese. ¡Abre los ojos! ¡Ay, no! Toma. ¡O enemigo ha partido! ¿Estás f***ing kiddingme, bro? Mate a mi... Mate a mi... Mate a mi compañero. Mate a mi compañero. Una granada de fragmentación. Esto no es nada bueno. A ver, quiero ver si es que este revive... O sea, quiero ver si salen bichos de acá o no. No. Es claro, este va a morir. Puto de mierda. Pero... Y no me deja revivirlo. Ah, no. Sí me deja. En movimiento. ¡Mántate! Todavía te quedan batallas que pelear. Sí. Aún tienes batallas que pelear. No tengo más. ¿Qué hiciste? Te curas un poco. Y ahora... No, a ver. Tú. Tú puedes tirar una granada de fragmentación. Pero no la voy a tirar. O sí. No, es que igual ese no se puede curar más. Tú haces una granada de fragmentación nomás. O sea, de esta. Toma una granada estimulante. El tema es que, claro, no se pueden curar más de la... De la X. Pero, bro. Pero, por favor. Pero... Concha de su madre. Qué baja, hermano. ¿Cómo? Vamos a tirar una granada aquí adentro. ¡Lanzando granada! Justo en el medio. Y ahora... No lo sé. Este man se va a morir. Te escucho. Tengo una granada. Puedo hacer una granada aquí. Creo que se muere este tonto. No. Está muy poca vida, hermano. Pero no se va a morir. El tema es que si muere este... Pierdo. La cagué. Tenía que haber sacado a este hermano. No, de hecho voy a poner así. Pero no lo interrumpe. ¿Por qué no lo interrumpe? No me mate nada este, por favor. No, me guancho. No, me guancho. Me va a perder, ¿no? Ay, no. Se fue mi... A ver, plati. Tú. Ataca. Regresa, tu agujero. 46%, ¿no? A ver. ¿Qué sigue? Tú. Pero es que perdí a la otra, puta madre. Y este man se va a morir. Holy shit. Voy a tener que jugarme la gente. Y apostar todo por este 46%. Se agotan las municiones. Bien. Tú. Ven aquí. No. Tú puedes venir. Y matarle. Es que claro, me cuesta 3 de 3. No, no. Pero da igual. Adelante. Tú ven aquí. Perdí a uno de los míos, ¿eh? Y los pierdo para siempre, gente. Este no es tu día. Es súper opeso. Bien. El blanco está neutralizado. No. Sí. A ver tú. El tema es que claro. No puedo tirar eso. Voy a tener que hacer esto nomás. Me la juego. Sí, lo sabía, pero bueno. Menos 30% de daño salía, ¿eh? Se cura un poco. Y ahora... Voy a recargar. Listo para más. ¿Cuánto daño hace? Doscientos... Mmm... Cincuenta y tres por ciento. ¿Pero y tú? Es que te vas a salir del anclado. Afirmativo. No, pero ¿cómo que cero? Bien. Mierda. ¡Carajo! ¡Fallé el tiro! ¡Sí, sí! ¡Ya voy! ¡Buah! Este no... ¡No! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡La cagué! ¡Voltea a todas partes! ¡Llegan desde el otro lado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es la hora! ¡Tenles con todo! ¡Necesito municiones! ¡Carga! ¡No puede ser gente! ¡Y perdí a una! ¡Ay! ¡Qué mal vieja! ¡Abre esto! ¡Casi me asombra! ¡Recibido! ¡Tú! ¡Ponte aquí! ¡Y recarga! ¡No! ¡Y haz esto! ¿Dónde estaban los tipos? Bueno, va a hacerlo por acá. ¡Vigilando! ¡Espero órdenes! ¡Tú! ¡Ponte! ¡Aquí! ¡Tomando posición! ¡Ay no! ¡La cagué! ¡Lo moví! ¡Mierda! ¡No tenía que haberlo movido! ¡Buah! ¡Qué es el berserker, hermano! ¡Hora de trabajar, gente! Va a tirarle un estimulante a este. Déjame ayudarte con eso. ¡Está bien! El tema es que claro. ¡Adelante! ¡Voy! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Me van a reventar! ¡Te copio! A ver, tú podrías venir acá. A intentar quitar la guardia de algunos, ¿sabes? 44%, bueno. Bien. Bien, bien, bien. Este puede atacar ahora. 13% de daño, 10%, 75%, vamos. Me lo has jugado, ¿eh? Go. Es que es más que nada para tener el anclado, ¿saben? 10% de precisión y 15% de daño. Perfecto. Son puros berserker, bro. ¿De qué, no sin municiones? Hay actividad, Locust. No es tu día de suerte. ¡Hora de trabajar, gente! Tú no puedes curar a nadie. ¿Cierto? Pero lo que sí puedes hacer... ...es venir aquí. ¡Ay, no! No puedo. Es que necesito matar a este, hermano. Uf, pero a ver. Buah, este no lo puedo exponer. Qué mierda hago, gente. Porque claro, tengo que matar a este, pero tengo 39% solo. A no ser de que me la juegue. No, ni siquiera puedo ir para allá. Aunque sí, puedo hacer esto. Me va a hacer daño, pero bueno. Sí. Le quito la guardia, ¿saben? Y mato a este y se curan... ...se curan los demás un poquito, un poquito. Y aparte necesito quitar la guardia para empezar a disparar, ¿saben? Pero este tiene una granada de fragmentación. Eh, pero no. Ay, no. Lanzar granada de fragmentación. Podría eliminar a estos, ¿no? Sí. Elimino a estos dos de aquí. ¡Ya va una granada de fragmentación! Perfecto. Deben de ser los últimos. Desháganse de ellos. Por favor, por favor, hermano. Necesito municiones. Dale, con esta arma, no más no importa. Ay, hermano, por favor. Aunque perdí a uno, ¿eh? Ay, gente. ¡Holy shit! Ahora, asegurémonos de que todos estén bien. Cuanto agradecimiento. Esto no se acaba aquí. ¿Con ellos? ¡No! Y ya sabes por qué. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Parece que llegamos justo a tiempo. Escucha, fascista. Tu ataque de martillo nos lo quitó todo. Que no se te ocurra que te demos las gracias. Esto es lo que veo. Agallas. Pero sin disciplina. De no recibir su llamada de auxilio, los habrían eliminado. Podemos ayudarnos. Únansenos. Muy bien. Esto es lo que yo veo. A un montón de fascistas perdidos tan desesperados por cuerpos tibios que quieren reclutar civiles. Van a cazar a los locos tlocos. ¿Ukon? ¿Qué sabes de él? Suficiente. Los lugares a los que va. Quiero ver. Tal vez. Por el precio correcto. Pero el encendido no sirve. Así que a menos de que uno de ustedes sea mecánico, no iremos a ninguna parte. Creo que conozco a alguien. Ay, ay, ay. No sufren daños, ¿sabes? Están loquísimos. Pero bueno, tengo esto. Más 5 evasión. Más 5 rangos de movimiento. Ok. Holy moly. Qué difícil, hermano. Encima perdí a uno de mis reclutas, hermano. Y tenía un montón de cosas. Quizás perdí esas cosas también. Mira. Se fue a la verga. Este ha subido de nivel, por cierto. Este es pesado. Este me interesa más. Este que no muera. El pesado me importa. Recibiste un token de reinicio. Bastarlo. Recuperar los puntos de calidad. Ah, ok. Clases francotiradoras está disponible. Clases vanguardia está disponible. ¿Y eso de las clases? Ah, mira. Puedo reclutar tropas. Perfecto, perfecto, perfecto. Aunque claro, van siendo nivel 1. Nada, gente. Vamos a dejarlo aquí, tío mío. Qué guapo. Acabo de perder una unidad. Era mi vanguardia, creo que perdí. Al vanguardia. No, perdón. Sí, por vanguardia. No, po. Si tengo un vanguardia. Tenía un vanguardia. Sí, perdí al vanguardia. Porque los demás eran apoyo y pesado, ¿no? O el otro era... No, vanguardia y apoyo son mis dos héroes. El otro era pesado y el otro era... No recuerdo. Nada, que murió. Pero bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. En el siguiente continuamos. Reclutaremos a las tropas, quizás. Y nada. Nos vemos en la siguiente. Un abrazo, like, se agradecen y bye, bye.